sería la administración de múltiples servidores. En la administración de múltiples servidores, igual le vamos a volver a nuestro desktop. Solo les quiero mostrar que en la administración de múltiples servidores, nosotros tenemos acá la opción de Registered Server. Dentro de Registered Server, nosotros podríamos poner, vamos a cerrar aquí la cifra y simónica, podríamos tener distintos servidores registrados, en este caso solo tengo uno, pero yo podría venir aquí y registrar nuevos servidores, registrar el tipo de Server Registration. Prácticamente, ¿qué es lo que me permite hacer eso? Vean que yo aquí tengo los servidores por un nombre de grupo. En este caso, yo le podría decir New Query. Entonces, en el momento que le digo New Query, esto lo que me va a hacer es que si yo le digo aquí, este cifre, en este caso es un transfer de SQL que está vacío, pero lo que me permite es poder hacer una ejecución completamente entre todos los servidores. Por ejemplo, si yo tuviese más de un servidor acá, ejecuta el transfer de SQL en el primer servidor, lo ejecuta en el segundo servidor, tercer servidor, cuarto servidor. Entonces, yo podría hacer ciertos estatutos, como un dbf check, db, digamos que yo tengo el mismo nombre de vacío en todos los servidores, o saber los logins que están registrados en todos los servidores, yo lo podría hacer desde un punto central. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene la administración centralizada. Que lo podríamos ver en más detalle en otro webcast, porque es uno de los aspectos bastante poderosos que requiere más tiempo para poder verlo. Pero sí les muestro de qué es posible dentro de lo que sería la administración de SQL Server. Pero es que es lo que nosotros podemos estar trabajando con la administración central. Es que podríamos tener un solo lugar para poder hacer todo lo que sería la administración de nuestros servidores y ver cuál es la salud de los mismos. En recapitulación, lo que les hemos visto hoy es prácticamente todo lo que serían aspectos de mejoras en el shell de Hermanos en Estudios, en el cual invertimos bastante tiempo para que ustedes les saquen provecho de la herramienta. También aspectos de depuración y ejecución centralizada de scripts dentro de todo lo que sería SQL Server. En este momento, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden realizar. También les recuerdo que cualquier otra pregunta adicional que no se vengan en este momento, la pueden enviar vía correo electrónico. Con todo gusto se las puedo contestar. Gracias. 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 Gracias.